¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! el espiritual y el mundo y el mundo y las cosas y las cosas y las cosas ¿Jol Inima? ¿Jol Inima? ¡Feliz Navidad! Música ¡Gracias! 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 Con tu cara de Mauro Con tu cara de Liliana Cuálgue été de ghanae Quiéns l'hub est plus de menye Quiéns me subo en tule Tres des bechonés Quiéns l'hub est plus de menye Vot se me exclute en mi Tu es un hombre que le habra Vot se me exclute en mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!